pero que estoy dándome cuenta pues que es otra manera también de aprender inglés pero con una funcionalidad en total los tres primeros meses pues fuera inversión de dólares el proceso de aplicación ya se ha acabado habéis pagado ya tenéis la visa adiós muy buenas el gobierno también nos limita a trabajar los cursos de inglés como digo son los más caros y la posibilidad de trabajar en un restaurante un gremio que no había tocado en mi vida los primeros meses fueron bastante duros porque la entrevista que tenemos preparada es muy interesante nuestra invitada de hoy nos va a contar cómo es su vida aquí en bayron bay cuánto dinero necesito para venir a estudiar a australia y como de estricto se está poniendo el gobierno australiano en este 2024 así que sin más dilación os dejamos con el vídeo pues nada chicos aquí estamos con silvia ella es una amiga nuestra es de nuestro pueblo de la baiduiso de la provincia de castellón y nada cuéntanos qué edad tienes y de qué contexto vienes pues tengo 33 años y como ha dicho david pues vengo de lavalle de un pueblecito de castellón y nada estudié magisterio luego me especialicé en educación física entre la bolsa como interina pero bueno esta última etapa estas últimas opos las enfoque como para sacarme plaza para ya dejar de estar pilotando por toda la comunidad y nada pues desgraciadamente tuve una mala opo no saqué el objetivo que quería y como que me replanteé un poquito y nada pues como que me di cuenta de ese clic que mucha gente decía que yo me reía hay un día que te da el clic y medio y cuánto tiempo llevas aquí en australia pues en australia en una semanita haré un año porque elegiste australia tenías otros países en mente o directamente pusiste el objetivo aquí realmente sigue como que pregunté un poco pero dio la casualidad que tenía una amiga en huelva de aquí te saludo con chi te quiero que venía conmigo y ella era la que ya tenía como contratada la agencia y el destino y tal y pues nos gusta mucho surfear de hecho nos conocimos en un surf camp vital y decidí venirme a australia porque aparte de tener una inmersión completa en inglés pues el surf fue una de las cosas que me hizo venirme para acá y dentro de australia pues como sabéis es gigante pero una de las zonas más famosas para surfear es aquí en bayron bay por eso también supongo que pusiste el objetivo aquí en la costa de este exactamente también como que nos comentaron que era un poquito así más rollo pueblo no tan gran ciudad de rasca cielo queríamos como un entorno a lo que estamos como acostumbrado y también pues eso tiene la parte b que es menos oportunidades pero pues nos decidimos a venir aquí porque realmente no vimos mucho porque tampoco había mucho contenido en internet sobre bayron pero lo poquito que vimos pues nos encantó y dijimos bayron tiene que ser entonces silvia ahora tiene 33 años y lleva un año en australia o sea que cuando se planteó venir aquí ya había cumplido los 31 y entonces con qué visa decidiste venir aquí a australia pues sí como bien dices ya tenía cumplidos los 31 y no sé si sabéis que a partir de los 31 pues el gobierno australiano los españoles nos considera old people pues el siguiente paso era encontrar una agencia como se ha nombrado conchi ella ya tenía su agencia ya había hecho como el primer pago ya tenía como todo el proceso entonces yo pedí presupuesto en su agencia y pues como siempre hay que contrastar un poquito yo se lo pedí a gopro sí que es verdad que nos dimos cuenta que estaba como a la par el presupuesto pero que yendo cada una por una agencia cada una matriculándose en una escuela y teniendo como un ámbito social diferente pues se nos iba a ampliar un poquito la oportunidad pues para buscar casa trabajo o cualquier cosa y silvia cuéntanos un poco tu experiencia con la estudio en visa desde que llegaste a australia vale pues una vez me planteo ya ahí decidió la agencia tengo una primera toma de contacto con ellos muy buena la verdad que contacto con una chica maravillosa que me lo explica todo muy bien me hace esa salida de tomar la decisión de decir venga lo tengo que hacer porque me lo presenta todo muy bien así que es verdad que luego la realidad pues es la que es pero bueno yo llego aquí a australia una vez solicito la estudio en visa me obligan a tener un seguro médico porque a ver es normalmente todo el mundo tiene seguro médico pero a un estudiante se lo obliga a tenerlo y ya pues me planteo que empiezo con un curso de general english en plan que es lo primero que te ofertan ellos estudiar inglés en australia es lo más caro normalmente las agencias pues tienen más convenios con las escuelas sobre estos cursos pero tenéis un abanico muy amplio de cursos los cursos de inglés como digo son los más caros el primero por ejemplo para que os hagáis una idea me costó en torno a unos 4557 dólares tres meses o sea que sale como a más de mil dólares por mes más el seguro y el coste de la visa obvio la segunda visa ya la renové con un business bed porque evidentemente tengo que continuar con estudiantes con visa de estudiante ya no puedo acceder a la work and holidays mi extensión de visa sigue siendo de estudiante pero ahora con un curso bed que es como otra rama que tienen de cursos para que lo entendáis es un curso de baja cualificación porque te exigen un graduado escolar y un nivel de inglés 6 en el IELS que relativamente no es mucho entonces yo he decidido hacer este curso porque sí que lo que me beneficiaba del anterior es que no tenía que ir a clase obligatorio para cumplir una attendance en los cursos de inglés os obligan porque todos son de un mínimo de 20-25 horas semanales a las cuales hay que ir tienes que ir al campus tienes que firmar todos los días la clase por tanto te dan como un margen de un 20% por si pasa cualquier cosa cualquier contratiempo que no puedas ir pero obligatoriamente tienes que estar todos los días de 8 a 12 y media en clase durante este tiempo que estabas estudiando en la academia estudiando estos cursos de inglés porque primero fueron tres meses y luego seis aparte obviamente tendrías que compaginarlo con el trabajo no como lo hacías correcto el gobierno también nos limita la estudia en visa a trabajar 24 horas semanales bueno en teoría son 48 cada quincena con lo cual tú te las puedes repartir lo más coherente es que te den 24 por semana yo por ejemplo iba hasta las 12 y media a clase encontré por suerte nada más llegar la posibilidad de trabajar en un restaurante mure mío que no había tocado en mi vida pero empecé trabajando por las tardes y viene iba de 12 a 5 o de 5 a 10 entonces claro cuando salía del cole a las 12 y media pues ya llevaba media hora tarde sí que es verdad que los primeros meses fueron bastante duros porque los fines de semana que era cuando no tenía escuela pues era cuando más trabajo me daban los comienzos de cuando estás estudiando tener que compaginarlo con el trabajo es duro porque al final si la mañana tienes ocupada estudiando y la tarde trabajando y el fin de semana es cuando más trabajo te dan entonces llegamos hasta el punto que decides no seguir con cursos de inglés y te pasas al vez y una vez digamos que yo ya acabo los cursos de inglés ya me graduan ya me dan el título y todo le planteo a la agencia que quiero extender y tal pues me dan como lo que os contaba al principio una un abanico de posibilidades de diferentes maneras que tienes aquí de estudiar y de extender la vista de estudiante que no sea inglés puro es decir sólo de estudiar inglés entonces me ofrecen estudiar un curso b que normalmente van asociados a las demandas a digamos a los puestos más demandados en australia entonces estos cursos están enfocados pues en ramas como por ejemplo pues el marketing business está el chelker que es como para guarderías y luego se dividen como en niveles no dependiendo el tiempo y el grado del curso pues hay de nivel 1 2 3 pero que estoy dándome cuenta pues que es otra manera también de aprender inglés pero con una funcionalidad no ya no es inglés puro de sentarte de vamos a bailar to be cada uno somos de un pueblo y un país perdón y es como cada uno tenemos nuestro acento cada uno somos ingleses nativos ninguno y además es muy enriquecedor también pues estoy aprendiendo un montón y me veo súper realizada cambiarías algo de tu proceso al llegar lo hubieras hecho de forma diferente ahora que ya lo has vivido y sí que es verdad que lo que hubiese al mejor corregido un poco pues sería el no haberme gastado tanto dinero en esos cursos de inglés puro sí que a lo mejor el primero de tres meses intensivo me vino genial para soltar para perder la vergüenza para volver a refrescar porque yo me saqué el b1 hace 12 años entonces como sí que me vino genial pero sí que a lo mejor el otro de los seis meses sí que me lo hubiese ahorrado pero pues eso no es que no tenía ni la remota idea de que eso podía existir no puedes decir silvia lo que te gastaste antes de venir a australia entre el visado el curso y el seguro médico vale pues para que os hagáis una idea voy a hacer la estimación en torno a tres meses que fue como el primer curso que pague de general inglés el curso de tres meses estuvo en torno a unos cinco mil dólares cuatro mil setecientos y algo la visa en torno a los 600 el seguro también entonces en total los tres primeros meses pues fue una inversión de unos seis mil dólares y aparte de lo que tú pagaste te pidieron también una solvencia económica como demostrar x cantidad de dinero no si cuando yo vine todavía no estaba aplicada la ley está nueva que entró en julio pero sí que es verdad que te piden una solvencia económica que siempre desde todas las agencias te recomiendan entregarla porque es uno de los puntos que más miran porque realmente ellos te dan la opción de trabajar pero ellos entienden que tú te puedes mantener aquí solo desde el pide una solvencia económica de en torno a unos dos mil dólares al mes 1870 creo que era y luego aparte pues el dinero del vuelo de vuelta que a bridge son de media son como unos dos mil dólares o sea tienes que demostrar por cada mes que tú vengas a australia a estudiar y a quedarte aquí con la visa de estudiante tienes que demostrar unos 1800 entre 1800 y 2000 dólares por cada mes o sea si viene seis meses pues tienes que demostrar 12 mil dólares más dos mil dólares del billete de avión de vuelta entonces lo que os decía así que es verdad que el bet no es tan caro porque sí que traduciéndolo a meses por ejemplo a mí este me ha costado en torno a unos nueve mil todo porque sí que es verdad que también aplique antes de que subiera el coste de la visa de estudiante entonces este que por ejemplo es para un año me ha costado en torno a los nueve mil todo con visa seguro para un año y curso para un año que aparte me da visado para 15 meses o sea yo acabo el curso en mayo sería un año y hasta julio del 2025 el estado me proporciona visa vamos a hacer aquí un pequeño disclaimer y es que tenemos que deciros que silvia la última visa la que ella renovó fue en mayo y entonces por eso estamos hablando de estas cantidades pero desde el 1 de julio cambiaron cambió la ley aquí en australia sobre todo a los estudiantes sólo la visa ha pasado creo que de 700 dólares australianos a 1500 aparte otra de las cosas que también como han endurecido es esta solvencia económica de la que os hablábamos antes de pedir una solvencia económica pero yo por ejemplo en mi caso fue en una cuenta de mis padres que yo no era la titular pero ahora sí que como que ese dinero lo tienes que tener funcional o sea que tienes que ser el propietario de ese dinero entonces ya pasamos a la siguiente pregunta silvia con tu experiencia le recomendarías a alguien que está en su país sin saber qué hacer que quiere a mejor mejorar el inglés vivir una experiencia nueva venir a australia con lo caro que está todo y lo complicado que está todo hoy en día to be honest que se usa mucho aquí para seros honestos la experiencia siempre va a ser hiper gratificante y siempre por muy mal que vaya siempre vas a aprender algo y siempre vas a sacar algo en positivo sí que es verdad que esa pregunta la veo un poco relativa porque obvio que yo bajo mi experiencia y después de un año aquí y de todo lo que he vivido me volvería a venir con los ojos cerrados el crecimiento que tienes aquí como persona estando al otro punto del mundo sin tus seres queridos con una barrera de idioma por medio y con todos esos hándicaps pues sí que es verdad que muchas veces te hace plantear que hay que hago aquí recomendaría a todo el mundo que lo hiciese que es una inversión de dinero pero que al final el dinero va y viene y es relativo y la vida no nos dan muchísimas oportunidades en cuanto a promoción en cuanto a crecimiento personal no somos afortunados sinceramente de poder vivir cosas como se pueden vivir aquí en australia en muchos ámbitos yo siempre se animaría a venir es verdad que no es fácil porque no es fácil y nos enfrentamos a cosas y esto es una montaña rusa pero en cuanto a lo económico sí que no es una cosa de las que me tiraría para atrás porque la inversión que se hace para venir aquí para poder vivir aquí la podéis recuperar la podéis vivir la vais a súper amortizar y es algo que sí 100% recomendaría venir a australia y que lo más malo que puede pasar que es que vuelvas a tiempo de volver siempre vas a estar y ya para cerrar la entrevista porque la verdad es que se ha pasado volando pero íbamos aquí ya como 30 40 minutos por lo menos bueno creo que llevo más que les recomendarías a alguien que se está planteando venir con la visa de estudiante cuál es la mejor forma de hacerlo la recomendación que yo daría sobre todo sería que comparaseis porque a ver las agencias no dejan de ser agencias se dedican a ello y comen de ello por tanto pues ofertan las primeras opciones como inglés y que sepáis pues que hay un abanico bastante amplio informaros bastante bien comparar agencias pedir presupuesto que es completamente gratis es su trabajo una cosa es todo el proceso de aplicación de todo lo que te acompañan y tal y otra cosa es también llegar aquí a australia y darte cuenta pues eso que no dejan de ser una agencia que aquí llegáis a australia y el proceso de aplicación ya se ha acabado habéis pagado ya tenéis la visa adiós muy buenas así que es verdad que te hacen como una welcome session para recibirte y tal dependiendo la zona donde vayas y tienen como una gente en esa zona pero una vez ya ni te buscan trabajo o bien alojamiento ni te ayudan en ningún tipo de proceso personal ni de nada más si tienes algún problema con la escuela hay algún obvio que los tienes ahí el email está ahí y has pagado un precio por ello otra de las cosas que también me impactó es que vais a tener que corroborar todos los datos que pongáis es decir que tú le puedes pasar un pasaporte pero ellos te van a decir comprueba que el número de pasaporte coincida o sea que la responsabilidad final es tuya porque si te lo echan para atrás es como la culpa es tuya yo me sentí como que ale ahí estás y ya está pues nada silvia muchísimas gracias por tu tiempo te deseamos lo mejor con esta nueva aventura porque todavía te quedan más de nueve meses aquí en australia que se dice pronto nueve meses nueve meses se dice pronto que seguro que va a ir genial lo vais a disfrutar lo vas a disfrutar muchísimo y encima en un paraíso como es byron bay muchas gracias estoy encantada que hayan venido pasando los días conmigo de enseñarles donde vivo donde trabajo que me rodea todos los días y que hayan podido pues regalarme unos días maravillosos que me voy a llevar siempre conmigo hasta el resto de mis días y nada que te quiero y hasta aquí el vídeo de hoy que te ha parecido la entrevista bueno si te ha gustado deja un buen like suscríbete y todas esas cosas que tú ya sabes te agradecemos muchísimo que te hayas quedado hasta el final y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo chao